Hemos iniciado la cuaresma con la imposición de la ceniza el miércoles pasado. Es un tiempo de gracia donde Dios está favorable a nosotros para perdonarnos. Por lo tanto, es un tiempo oportuno, es como una oportunidad que nos da Dios para volvernos a Él, para confesarnos, para participar de la Eucaristía y para participar a través de todos los demás medios como el cruces, la limosna, el ayuno, la oración, las procesiones, para que todos estos medios nos sirvan para encontrarnos con el Señor. En este tiempo de la cuaresma, el Señor nos mete por el desierto durante 40 días. El pueblo de Israel tuvo 40 años para una sola cosa, para ver qué hay en tu corazón. Por eso los profetas, ya la primera lectura del miércoles pasado, el profeta Joel decía, no rasguen sus vestiduras y no rasguen su corazón. Y a estos días nos hablaban cuál es el ayuno que Dios quiere. El ayuno que Dios quiere es que ames, que perdones de corazón. No son cuestiones externas, sino lo que quiere el Señor es ver nuestro corazón, la conversión de corazón. Y el tiempo de la cuaresma, el tiempo de estar estar en el desierto es para ver qué hay en tu corazón. Este domingo, ya el primer domingo de cuaresma, las lecturas, sobre todo el Evangelio, es de las tentaciones. Las tentaciones que Jesús padece de parte del demonio. Y cuál es la intención de esas tentaciones que padece Jesús y que seguimos padeciendo nosotros. La tentación es, son serias, porque son sobre dos cosas. Sobre Dios, dudar de Dios, poner a prueba a Dios, querer manipular a Dios, querer utilizar a Dios. Y lo otro es sobre la persona humana. Que la persona humana. Que la persona humana sea pisoteada. Que la persona humana no valga para nada. Que sus derechos como persona humana sean apartados. Sobre esos dos puntos son las tentaciones. Lo que quiere decir el diablo es deparatar en nosotros a Dios. Podemos manipularlo, podemos hacer un Dios a nuestra manera, a nuestra medida. Y ese Dios no nos salva. O podemos querer manipular a Dios para nuestros intereses morales, económicos, políticos. Pero una manipulación. Como querer estar manoseando a Dios. Y ese Dios tampoco nos salva, ni nos sirve. Y eso es lo que quiere el demonio. Un Dios que no te salve. Y daña también la persona humana. Porque si no tenemos a Dios que salva al hombre, entonces el hombre puede ser pisoteado, puede perder su libertad, puede perder el amor, puede perder la justicia, o no lo encuentra. Porque si Dios no lo salva, no está presente el verdadero Dios. Ya le cambiaron el Dios, o lo acomodaron al Dios, o manipularon a Dios. Ya no te salva y la persona humana se hunde. Estas tentaciones del demonio van en esas dos direcciones, en esos dos objetivos. Dejarnos sin Dios y dejarnos sin dignidad como persona humana. Eso no perdamos de vista esas dos intenciones del diablo. ¿Cómo responde Jesús? ¿Cómo vence Jesús estas tentaciones? La primera, manda que estas piedras se conviertan en panes. Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús está amando a Dios con todo su corazón. El corazón, el corazón que les decía al inicio. Y amar a Dios con todo el corazón, sin ninguna manipulación, sin ningún acomodarlo a mi gusto, a mi antojo, a mi conveniencia. No, amarlo de corazón. Esa es la primera tentación. Y a eso nos invita el Señor hoy. Con esta primera tentación. Amar a Dios con todo el corazón. Sin ninguna otra intención, sin ningún otro interés, sin ninguna manipulación. Amarlo de corazón. Esa es la primera tentación. La segunda tentación. Si eres hijo de Dios, échate para abajo, porque está escrito, mandará a sus ángeles que te cuiden. Lo subió, lo puso en la parte más alta del templo. Y dice, Dios te va a mandar ángeles para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le contesta, no tentarás al Señor tu Dios. La tentación. Tentar a Dios. Señor, ahora, cúrame del cáncer. Ahora me duelen las rodillas. Cúrame de las rodillas. Ahora tengo problemas económicos. Haz que me saque la lotería. Dame un buen trabajo. Tentar a Dios. ¿Cómo responde el Señor? No tentarás al Señor tu Dios. Responde amando al Señor con toda el alma. Y eso nos enseña la segunda tentación. Amarlo con toda el alma. Y así se vence esta segunda tentación. Y así se vive en el Dios amor. Amándolo con toda el alma. Luego el diablo, la tercera tentación, lo llevó a un monte muy alto. Y desde ahí le hizo ver la grandeza de todos los reinos del mundo. Y le dijo, te daré todo esto si te postras y me adoras. Pero Jesús le dijo, retírate Satanás. Adorarás al Señor tu Dios y a él solo servirás. ¿Cómo le responde Jesús? ¿Qué significa esta respuesta de Jesús? Significa que lo está amando a Dios con todas sus fuerzas. Y eso nos invitan estas tentaciones. Jesús, al vencer las tentaciones, nos invita en primer lugar a amarlo con todo el corazón. Amarlo con toda el alma. Y amarlo con todas nuestras fuerzas. Eso nos enseña Jesús al vencer las tentaciones. Si no lo amamos con todo el corazón, con todo el alma y con todas nuestras fuerzas. No podemos estar en Dios. Estaríamos manipulando a Dios o queriendo nosotros convertirnos en Dios. Hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Las tentaciones para vencerlas tienen que llevarnos a ese amor a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza. Y eso es lo que hace que Jesús esté unido a Dios. Que no lo separen de Dios. Que su corazón, que su alma y sus fuerzas estén al servicio de Dios, de Dios Padre y unido a Dios Padre. Y eso lo hace también que esté unido y cercano y cercano a los hombres, a la humanidad. Lo hace un Dios cercano. La cercanía de Dios está porque Él ama con todo el corazón, con todo el alma, con toda la fuerza a Dios y a la humanidad. Si no amara con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, estaría lejos de Dios y estaría lejos de los hombres. Y ese amor, ese vencer las tentaciones amando con todo el corazón, con todo el alma, con todas las fuerzas, lo une a Dios y lo une a los hermanos, lo une a la comunidad, lo une a los hombres. Lo hace un Dios cercano. Y eso es lo que nos invita el Señor hoy. Si realmente lo amamos con todo el corazón, con todo el alma, con todas nuestras fuerzas, nos vamos a unir a Dios y nos vamos a unir a los hombres. Vamos a servir a la comunidad, a los hermanos. Cuando manipulamos a Dios o lo queremos manipular a nuestra conveniencia, a nuestros intereses, cualquiera que sean, ¿qué pasa? Que nos separamos del verdadero Dios y nos separamos de los hombres. Si ustedes se fijan en la historia, han habido emperadores que se han querido constituir Dios, han querido manipular a Dios. ¿Qué pasa? Que se alejan de Dios y se alejan de los hombres, se alejan de sus gobernados y quedan solos, sin Dios y sin pueblo. No se pueden relacionar con los demás. No tienen comunión con los demás. Tienen miedo. Y así nos pasa no solamente a los emperadores, a los gobernantes, si no nos pasa a todos, a todos nos pasa. Si no, si no amamos de verdad, de corazón, con sinceridad, con verdad a Dios. Si no lo amamos con todo el alma y con todas nuestras fuerzas, nos separamos de Dios y nos separamos con los hermanos. Somos incapaces de amar, de servir, de gastar nuestras fuerzas, nuestra alma y nuestro corazón en servicio de los demás. Y nos quedamos solos, peleados con Dios, separados con Dios, rotos la relación con Dios y con los hermanos. Con nadie podés relacionarte ni ayudar, ni siquiera a tu gente más cercana, ni siquiera a tus vecinos, a nadie. Porque si no tienes amor, no amas con el corazón, con el alma, con todas tus fuerzas. Perdés, perdés esa relación con Dios y la relación con los hermanos. Por eso, este domingo es muy importante. Por eso les decía al inicio que estas tentaciones son serias, son profundas. Porque nos hacen centrarnos en Dios y en estar en Él de corazón, de alma y con toda la fuerza. Ese es el primer domingo del tiempo de la cuaresma. Que el Señor nos ayude para que logremos esa comunión con Dios. Es encontrarnos con Dios y es encontrarnos con los hermanos. Y esa es la clave, estas tres tentaciones. Responder a la primera, del pan, amando a Dios con todo el corazón. La segunda, la tentación, tentar a Dios. Responder amando a Dios con todo el alma. Y la tercera, el poder, la fama, los reinos del mundo. Responder amando a Dios con todas las fuerzas. Que este tiempo que iniciamos de la cuaresma nos ayude para que amemos a Dios y amemos a los hermanos. Amemos a Dios, amemos a los que nos rodean, a los que están cerca de nosotros, en el matrimonio, en la familia, en la comunidad, en el barrio, en el trabajo, donde quiera que vayamos. Venciendo estas tentaciones y amando con todo el corazón, con toda la verdad, con toda la sinceridad. Amando con todo el alma, como decimos, alma, vida y corazón. Y amando con todas nuestras fuerzas. Que esta palabra nos ayude en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de nuestras familias, de nuestros matrimonios. Y nos ayude en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor, pues, nos ayude y que esta palabra se cumpla en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a celebrar el bautismo de esta niña. Hemos querido celebrar el bautismo por los domingos que vienen. Los domingos que vienen, estamos, la liturgia de la palabra se divide por años, año A, año B, año C. Y de esa forma se va leyendo toda la Biblia. Este año nos toca, nos corresponde el año, las lecturas del año A. Y las lecturas del año A, los evangelios de estos domingos de cuaresma, segundo, tercero y cuarto. Son las lecturas que leía, se leían las comunidades en los primeros siglos. En los primeros siglos, el bautismo era el día de la Pascua. Entonces, estos domingos, eran los domingos que daban las catequesis a los que se iban a bautizar. Así vamos a ver que estos domingos nos van a hablar del agua, de la Samaritana. Es una catequesis bautismal, otro domingo de la luz, es decir, elementos bautismales. Entonces, este bautismo de hoy, de Andreas Sarai, ya tiene que prepararnos para las catequesis que vienen estos siguientes domingos. Para que vivamos nuestro bautismo. El bautismo es morir al pecado y vivir en Cristo, encontrarse con Cristo. Morir a las tentaciones y encontrarnos con el verdadero Dios en nuestra vida. Con ese sentido, vamos a celebrar este bautismo, renovando nuestra fe y preparándonos a los domingos siguientes, que van a ser catequesis bautismales, los evangelios que vamos a leer estos domingos, hasta el domingo de, hasta que lleguemos al domingo de Ramos, van a ser todos los domingos catequesis del bautismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!